La comunidad familiar Casa de Bendición te invita a que tomemos vitaminas para el espíritu. Cachorrito en venta, decía un letrero en una tienda. Y bueno, pues normalmente esa clase de anuncios siempre atraen a los niños especialmente, atraen la atención de los niños. Y pronto un niñito apareció en la tienda preguntando, ¿cuál es el precio de los perritos? El dueño contestó, bueno, cuestan entre 30 y 50 dólares. El niñito metió la mano en su bolsillo y sacó unas monedas. Solo tengo 2,37 centavos, ¿puedo verlos? El hombre sonrió y luego dio un silbido. De atrás de la tienda salió su perra corriendo seguida por 5 perritos. Uno de los perritos estaba quedándose considerablemente atrás. El niñito inmediatamente señaló al perrito rezagado que cojeaba. ¿Qué le pasa a ese perrito? Le preguntó al dueño. El hombre le explicó que cuando el perrito nació, el veterinario le dijo que tenía una cadera defectuosa y que cojearía por el resto de su vida. El niñito se emocionó mucho y exclamó, ese es el perrito que yo quiero comprar. Entonces el hombre le dijo, no, tú no necesitas pagar nada por ese cachorro. Si realmente lo quieres, yo te lo regalo. Y el niñito se disgustó y mirando directo a los ojos del hombre le dijo, yo no quiero que usted me lo regale. Él vale tanto como los otros perritos y yo le pagaré el precio completo. De hecho, le voy a dar mis 2 dólares con 37 centavos ahora y 50 centavos cada mes hasta que lo haya pagado por completo. El hombre contestó, hijo, en verdad no deberías comprar ese perrito. Él nunca será capaz de correr, de saltar y jugar como los otros perritos. El niñito se agachó y se levantó el pantalón de su pierna izquierda para mostrársela al dueño de la tienda. Su pierna estaba cruelmente retorcida e inutilizada, soportada por un gran aparato de metal. Miró de nuevo al hombre y le dijo, bueno, yo no puedo correr muy bien tampoco y el perrito necesitará a alguien que lo entienda. Al hombre se le hizo un nudo en la garganta y sus ojos se llenaron de lágrimas y sonriendo le dijo, hijo, solo espero que cada uno de estos cachorritos tenga un dueño tan bueno como tú. Queridos amigos, en la vida no importa quién eres, sino más bien importa que alguien te aprecie por lo que eres y te acepte y te ame incondicionalmente. Esto me hace recuerdo a nuestro mejor amigo Jesús, quien nos ama, nos acepta y nos cuida tal cual somos. Él te entiende y está dispuesto a ayudarte en todo momento porque él también pasó por lo mismo que tú estás pasando o que has pasado. En otras palabras, no hay mejor amigo que puedas tener en esta vida que Jesucristo. Porque él sí te ama tal como tú eres y te comprende y te entiende. La Biblia dice lo siguiente en Hebreos capítulo 2, versículo 18, dice, por haber sufrido él mismo la tentación puede socorrer a los que son tentados. Ahí está. Y también dice, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado, así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. Palabras que están registradas en el libro de Hebreos capítulo 4, versículos 15 y 16. Ya lo sabes, el mejor amigo con el que puedes contar, que te entiende mejor que nadie y que va a estar ahí en todo momento para ayudarte, para guiarte y para bendecirte, no es otro el Señor Jesús. Búscalo. Si todavía no lo tienes como tu amigo personal, como tu mejor amigo, como tu amigo íntimo, entonces este es el día para que lo hagas. Que Dios te guíe y te bendiga.